Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy lanzando cada temporada Canto a ti desde que me levanto Como pagarte, te debo tanto Sanaste mis heridas como aquella vida que tocó tu manto Y eres todo lo que quiero Más que tener mucho dinero Más que mansiones y cruceros Antes que el mundo eres lo que prefiero Y eres todo lo que quiero Lo material es pasajero Tu amor es 100% verdadero Estás conmigo y reitero Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando cada temporada Danzando cada temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!